De las bolleras que tengo Ay, Pachita es la mejor Cuando me raya la yuca Me despierta con el sol De las bolleras que tengo Ay, Pachita es la mejor Cuando me raya la yuca Me despierta con el sol ¡Rállame la mamá! ¡Rállame la yuca con el rayador! ¡Rállame la yuca con el rayador! Si no me raya la yuca Yo no sacaría el midón ¡Rállame la yuca con el rayador! ¡Rállame la yuca con el rayador! Ay, pero raya, pero raya Mamacita te lo pido por favor ¡Rállame la yuca con el rayador! 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 De las bolleras que tengo Ay, Pachita es la mejor Cuando me raya la yuca Se despierta con el sol De las bolleras que tengo Ay, Pachita es la mejor Cuando me raya la yuca Se despierta con el sol Rállame la yuca con el rayador Rállame la yuca con el rayador Si no me raya la yuca Yo no saqué del miedo Rállame la yuca con el rayador Rállame la yuca con el rayador Ay, pero raya, pero raya Mamacita te lo pido, por favor, mamá Rállame la yuca con el rayador ¡Rica! ¡Rica!